Pásale a vía. Van libre de culpa. A ver. Hola. Buenos días. ¿Es tu primera vez con nosotros? Sí. ¿Y tienes antojo dulce, salado? Pues, quiero ver qué tienen. Bueno, pues si quieres echar un ojo y yo por aquí voy a estar. Hola. Hola. ¿Qué tal? Hola. Dame, por favor, dos besos. ¿Ya probaste la bomba de vainilla? ¿No? Sin vainilla, 100% orgánico, pero con todo el sabor de la vainilla de Madagascar sin saborizantes. A ver. No, esa es la fresa hidropónica de Guanajuato. Es la de la... Claro, qué tonta, si no, tal luego luego en el color. Tengo una explosión de sabor de vainilla en mi boca. Porme dos de estos también. ¿Van a ser 450? Sí. Muchas gracias. A ti te vendría muy bien. Bye. Entonces, amiga, ¿se te antojó algo? Es que no veo nada que se me antoje. Ah, pues, ¿cómo qué estabas buscando? Pues, el pan así, para hacer sándwiches, pero sin gluten. Ah, pues ese es justo el pan que hacemos. Mira, salados ahorita tengo dos. Tengo ajo de la Patagonia y cosecha del Himalaya. ¿Me los muestras? Son estos dos. No hay nada. ¿Nada? ¡De culpa! Este es pan 100% orgánico, sin conservadores. Sin leche, sin huevos, sin mantequilla, sin harina, sin masa, 100% libre de gluten y de grasas trans. Está hecho con los productos de mayor calidad. Y además no contamina porque no está envuelto ni en plástico ni en papel. Sí, es aire. ¿Qué? Aire. ¿Qué qué? ¡Ay! ¿Qué? Eh, hola, ¿todavía tienes pan con ajo? Sí, uno. Qué bueno. ¿No sabes cómo me ha cambiado la vida este pan? No hay pan. ¿Quién dice? Yo. Estos gordos hacen lo que sea con tal de seguir tragando. Lástima por ellos. Entonces, amiga, ¿vas a querer algo o qué? Lástima por ellos.